hola a todos y bienvenidos a este canal canal de deza como veis tengo aquí la caja de jay número 756 esta es la colección a la que pertenecen que bueno ahí tenemos a gloria pues quiero decir que echéis un ojo a la descripción de este vídeo porque he dejado enlaces relacionados con este pero también os voy a dejar ahí arriba unas tarjetas para que podéis ver vídeos relacionados y donde estáis viendo pues que tengo también a gloria en su versión normal y chase aquí está la pareja de gloria es decir jay y no solo jay sino que aquí en bracitos nos lleva estela este funko pop se puede ver que aquí bueno no está un poquito bien sellado y bueno ahí veis más puntos y esos pues los podéis ver la descripción de este vídeo fijaros qué bonito aquí y qué nivel vale de detalle en los botones y en la chaqueta vemos en las botas o zapatos como tiene un poco de cuña lo bien acabados que están varios a fijados que zapatos que se puede notar hasta los cordones mirar qué bonito hay el perro que es un bulldog y mirar el pelo que súper bien hecho está me parece súper bonito sobre todo en las cejas arriba aquí se puede ver pues como que han querido hacer detalles de la edad lo cual le da mucho realismo al funko pop y que salga con su querida estela pues me encanta y ahí vemos incluso el reloj vale muy bien detallado esta sería la parte trasera donde vemos aquí estas marcas que le da un toque como de movilidad y de realismo así como las manos que fijaros que tienen cierta movilidad me parece súper bonito jay y bueno pues escribirme en los comentarios del vídeo qué os parece a vosotros este funko pop que es un pop regular con lo cual su precio pues son los 15 euros y decirme qué os parece yo le compré en el corte inglés darle like si os ha gustado el funko pop y suscribiros a este canal voy a dejar el vídeo ya por hoy fijaros aquí en las gafas vale que hay cristal y los ojos están por debajo a ver si podéis verlo así que bueno esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo con más contenido hasta otra chicos adiós y y y y y ¡Suscríbete!